Gracias. Gracias a esos trabajadores que en estos momentos nos cuidan y protegen. A todos los que están en primera línea. Pero también a los trabajadores que se quedaron en casa por responsabilidad. Gracias a todos aquellos que os estáis esforzando para arrancar hacia una nueva normalidad. Preparando vuestros negocios para atender de una forma segura y responsable. Ahora que hemos aprendido cuál es la verdadera prioridad, no perdamos el rumbo. Trabajemos juntos para mejorar la vida de las personas. Replus. La ventana perfecta.